Hola ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy todos Bienvenidos acá a mi canal CryptoPlayGame Donde bueno, constantemente les estoy mostrando diferentes tipos de juegos Gratuitos, verdad, para ganar lo que es criptomonedas y NFT totalmente gratis También les voy a empezar a compartir otros tipos de formas de poder entonces obtener ingresos En la mayoría totalmente gratuito También quería mencionarles que puedan unirse a lo que es mi canal de Telegram CryptoPlayGame Donde estoy ofreciendo, o donde estoy subiendo mejor dicho, lo que es eyedrops, verdad Donde se puede ganar este dinero participando totalmente gratis también, verdad Es una forma bastante simple y sencilla de participar y tener la oportunidad de poder quedar en esos premios tan jugosos Que hacen muchos proyectos que quieren salir a la luz y antes de salir, verdad Realizan estos tipos de actividades para que personas se puedan quedar con el token Y le puedan sacar también un beneficio monetario Así que bueno, no me alargo más y vamos con el video Bien, el juego que les quería mencionar hoy es el de Turbo 84 Si, es un juego al estilo de Subway Surfers o Templer Room En el sentido de que tenemos que esquivar diferentes obstáculos, verdad Que vamos a encontrar en el camino Y también en el mismo camino y recolectando diferentes tipos de recursos Claro, en esta oportunidad es un juego de carro, como pueden ver acá, verdad Estaremos manejando un auto En donde vamos a estar moviéndonos, verdad De un carril a otro Para evitar algunos obstáculos que se nos presenten en la misma vía Es un juego de Android Donde, como les mencioné, vamos a ir recolectando en la misma vía algunos tickets Como pueden ver acá Si, vamos a coleccionar esos tickets y vamos a ir esquivando obstáculos Como pueden ver acá Este, para no estrellarnos en el camino, obviamente Aparte de que en la vía vamos a encontrar también flechas marcadas en el asfalto Que nos van a ir dando mucha más velocidad Para ir más rápido La ventaja de este juego es que vamos a poder ganar fracciones de Bitcoin totalmente gratuitas Simplemente recolectando estos tickets que ustedes ven acá Vamos a ir recolectando los tickets Esos tickets nos van a ayudar a nosotros a participar en una rifa que hacen cada hora, verdad Donde vamos a poder obtener fracciones de Bitcoin Estos Bitcoin los vamos a poder enviar a una wallet de ellos mismos Que se llama Wallet of Satoshi Esta wallet está bajo la red de Lightning Donde vamos a poder estar enviando esas fracciones de forma rápida Ya que para los que no conozcan El Bitcoin Lightning Network es una alternativa A la red normal de Bitcoin que conocemos La ventaja de esta red es que los satoshis caen mucho más rápido Y a un menor costo en cuanto a la comisión Así que eso es lo más importante acá Y bueno, después de tener esos satoshis en esta wallet Vamos a poder enviarlo a cualquier exchange Como por ejemplo Ockets que también acepta la red de Lightning O de Bitcoin Lightning Network Así que es bueno tenerlo en cuenta Pero les voy a mostrar el juego para que puedan ver más o menos como es el sistema Y podamos entonces sacarle provecho a este juego Así que vamos con el juego Bien, ya acá dentro del juego Como podemos notar es un juego bastante simple Tiene una interfaz bastante sencilla Y muy llamativa Si podemos ver acá en las diferentes opciones que se encuentran abajo En esta que es la primera Que es el garaje Es donde vamos a encontrar los diferentes carros Que vamos a poder ir comprando con este ficha Que es otro tipo de ficha que vamos a ir recolectando A medida que vayamos conduciendo Vamos a poder mejorar lo que es el motor El nitro Y también vamos a alcanzar 100 millas por hora En una misma carrera Vamos a poder desbloquear un imán Que obviamente es como un poder Que va a traer a todas esas fichas Sin necesidad de pasar por encima de ellas Tenemos lo que es también Un tipo de tienda Que bueno, ya esto si no lo recomiendo Esto es como para Para pagar directamente con USD Con dinero Aquí podemos ver un anuncio Y vamos a ganar 100 tokens Eso si lo podemos adquirir totalmente gratis Tenemos también lo que es Un tipo de ruleta Que cuando las giremos Vamos a poder ganar Algunos tipos de recursos Que pueden ser fichas Dentro de aquí mismo de la ruleta Tenemos lo que es el ranking De la velocidad máxima Y la distancia máxima De todas las personas que han estado jugando Este juego Hay algunos bastante buenos Aquí están simplemente los primeros 25 Así que bueno Es cuestión de agarrarle el ritmo al juego Y poder entonces Llegar a un buen top Aunque bueno En realidad no es totalmente necesario Porque a nosotros lo que nos interesa Es ir recolectando Lo que son los diferentes tipos de fichas Estas fichas que ustedes ven acá Son las fichas con las que podemos comprar Otro auto Podemos mejorar el motor Y también lo que es el nitro Esta ficha que se encuentra acá arriba Son las fichas que nos van a ayudar A nosotros a participar En lo que es la rifa de los satoshi Si nos vamos a estas tres rayitas Vamos a poder ver que aquí están mis premios Que es lo que yo he ganado Si nos vamos aquí donde dice ver premios He ganado ya un satoshi Y tres satoshi En total he ganado cuatro Ya retire uno Como forma de prueba Llego a la wallet como tal Eso también se los voy a mostrar Pero bueno Para saber más o menos Como es el asunto de los satoshi Si nos vamos acá Donde dice que la rifa empieza en 54 minutos En este cuadrado que vemos acá Vemos que hay un bote De 1050 satoshi En la mesa por decirlo así Si nos vamos acá Hay ya 17 jugadores participando Y si nos vamos aquí abajo Hay como un índice O una regla De los tipos de premios Por ejemplo Uno va a ganar 200 satoshi Otro va a ganar 100 satoshi Dos van a ganar 50 satoshi Dos cuarenta Dos treinta Así sucesivamente Los últimos 200 Va a ganar un satoshi Si Como es una rifa como tal Voy a caer en cualquiera De esas fracciones Por ejemplo Yo ya he caído en dos De un satoshi Pero hace poco Caí en esta Que son cinco Que van a ganar tres satoshi ¿Verdad? Pero Puedo quedar en esta En el primero Y ganar 200 satoshi O en esta Y ganarme 50 satoshi ¿Verdad? Eso no lo sabemos Lo que sí Es que vamos a ir recolectando Tickets Entre más tickets recolectemos Mucho mejor Es recomendable Unos 200 300 tickets ¿Verdad? Que como obviamente La rifa dura una hora En un rato Uno puede llegar A ese monto Porque En la vía Se encuentra mayormente Cinco Cuatro tickets ¿Verdad? En un mismo carril O todos seguidos Uno detrás de otro Entonces Es relativamente Sencillo ¿Sí? Tenemos Por verificar El discord ¿Verdad? Si nosotros Vamos a verificar El discord Nos dan 100 tickets Extra ¿Verdad? Entonces también Debemos tener Eso en cuenta Hay otros juegos Disponibles ¿Verdad? Que son De la misma empresa En este caso Es este Que se llama Club Bitcoin Que es como Un juego De cartas Bitcoin Buy Que es como Un juego De Como tipo Burbujas Bitcoin Bones ¿Verdad? Que todavía no lo he probado Y Bitcoin Snake Que es El que se encuentra Acá abajo ¿Verdad? Que este juego Es como El de la culebrita ¿Verdad? De los teléfonos Hay antes Así que también Se le puede sacar Provecho A ella O a estos Tipos De juegos ¿Si? Acá En En el perfil Podemos cambiar Lo que es Nuestro nombre ¿Verdad? Podemos verificar Lo que es Nuestro discord Desactivar Las notificaciones Si queremos Y aquí Bueno abajo Tenemos Lo que es El telegram Del proyecto El discord El twitter Y el facebook Si En realidad No hay mucho Que mencionar Simplemente Es tratar De recolectar La mayor Cantidad De ticket Posible ¿Verdad? Y el juego Es básicamente Así Ya les voy a mostrar Ya un momento Bien Les voy a mostrar Entonces El juego Para que ustedes Vean Como es El sistema Voy a darle Aquí en reintentar Como ven Estoy andando Estas son las flechas Que yo les digo Que si nosotros Pasamos encima De ellas Nos va aumentando La que es La velocidad ¿Verdad? Entonces Obviamente Que No es necesario Que vayemos O que andemos Mejor dicho Rápido ¿Verdad? Ya que Lo que nos interesa Es recolectar Los tickets Los tickets Que yo les menciono Son estos Que se encuentran Acá ¿Verdad? Hay obstáculos Como ya les mencioné Que son estos Así que Bueno Hay que tener Mucho cuidado Para no Otropezar Con ellos Porque si no Tendríamos Que Volver Otra vez Al inicio Estos son los otros Tipos de tickets Que yo les menciono ¿Verdad? Que es para comprar Lo que es Las mejoras del auto Pero bueno Las más importantes Son los tickets Para poder participar En el sorteo Que es cada hora O sea Cada hora Nosotros podemos Participar En ese sorteo Que hace el mismo juego Para entonces Poder sacar La mayor cantidad De satoshis Que podamos Bueno Es un juego Bastante sencillo No es muy complicado Lo que es Que obviamente Estar pendiente Porque a medida Que vayamos avanzando Más Se va colocando Un poco Más complicado O van saliendo Mucho más octavos Pero tickets Salen Muchos En realidad Como ven Ya llevo 12 tickets ¿Verdad? Así que bueno Entre más tickets Recolectemos Mucho mejor Por eso Unos Yo diría Que unos 150 Unos 200 Unos 300 Tickets En este rato Podrían ser Este Bastante factibles Para quedar Entre Que podamos Ganar Más Satoshi Si Entonces Eso es bueno Tenerlo en cuenta Pero como ven Es un juego Bastante simple Sencillo No es muy complicado Llega un punto En que obviamente Se pone más difícil Porque aumentamos Un poco más La velocidad Pero como le dije Si no quieren Agarrar Esas flechas No es necesidad Porque Lo que nos interesa Es recolectar La mayor cantidad De tickets Como ven Ahí tropece Lo que es el cono Y bueno Tengo que volver A empezar A veces Como nos dice Acá Recoge los tickets Fallados Si nosotros Le damos aquí Vamos a ver Un anuncio La verdad Que bueno Yo lo estoy jugando A través de emulador Así que no le voy a dar Pero vemos Ese anuncio Y todos los tickets Que no logramos Recolectar No los va a sumar Automáticamente Así que bueno Vamos a ver Lo que Es la wallet Para que puedan ver Que si llegó El pago Del satoshi Que les mencione Bien Como pueden ver Acá Bueno Tengo el satoshi Que envié Como pueden ver Dice hace 10 horas Entonces me llevo Instantáneamente Para configurar Lo que es Esta wallet Simplemente Nos vamos acá Como pueden ver Podemos cambiar El idioma Normalmente Está en inglés Podemos cambiar A español Y Acá abajo Lo único que hacemos Es darle En login In Y entonces Vamos a colocar Lo que es Nuestro correo Y nos van a llegar Unas frases Al correo Nos las va a pedir Acá Lo que es Esta wallet Y ya tendremos Ya la cuenta creada Para recibir Bueno Simplemente Al estar en el juego Nos va a mandar Directamente Acá La wallet Así que Todo va a ser Prácticamente Que automático Para enviar A OKEX Bueno Lo mismo Hay que Entrar A OKEX En el exchange Buscar lo que es Bitcoin Encontrar la red De Lightning Nos va a enviar Lo que es Un link Super larguísimo ¿Verdad? Es bastante largo Así que Simplemente Lo que vamos a hacer Es copiarlo Y enviarlo Aca Cuando hablamos Aquí en enviar Lo podemos hacer Por aquí ¿Verdad? Error Linkedin De wallet Porque obviamente No tengo Una wallet Logiada Para enviar Pero esa sería La opción Que yo usaría Si Está la opción De escanear QR Lo podemos hacer También Ya que OKEX Al aceptar Esta red Simplemente Nos muestra El QR Con el teléfono Si estamos Utilizando el teléfono Podemos escanear El código QR Y entonces Enviar Lo que es Los satoshis Que tengamos Aquí Hacia Ese Exchange ¿Verdad? Es sencillo Es fácil Lo que es Estas dos aplicaciones Y súper rápida Así que bueno Les se las recomiendo Pruébenla A ver Que les parece Y bueno Cualquier cosa Cualquier duda Cualquier pregunta Pueden entonces Dejármela en los comentarios Y yo estaría Entonces Respondiéndosela Así Suscríbanse al canal Denle un like Y bueno Nos vemos próximamente En otro video Pruébenla en los comentarios Gracias.